Mira, vamos a alegrarnos la mañana porque vienen ahora Dania y Aldo para acá. Y este es un tema que ustedes saben que me apasiona. Ana siempre está diciendo que a mí me encanta la política local. Bueno, pues yo les hice un reel, mi vida. Les hice un short, un resumen de lo que nuestro presidente, Mr. Pelusa de Maíz, está proponiendo para su mandato de 2024. O sea, sus propuestas de campaña, sus propuestas, medidas, promesas para este país. Y quiero decirles que se ha quedado vacío nuestro presidente, Mr. Pelusa de Maíz. Está en mi YouTube. Quiero que vean esto para que vean las cosas que prometió este fin de semana el presidente Donald Trump en Turning Point USA, que fue como una convención de conservadores republicanos y activistas, figuras, influencers de todos, de todo el país, de todos los Estados Unidos, que hicieron este fin de semana esa convención y a la que estuvieron prácticamente todos los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos o los que quieren ser candidatos en las primarias, porque en realidad todavía no son candidatos a la presidencia. Hola, gracias Daniel. Como ustedes, quien no se derrita, no está vivo. Ay, mi vida. Gracias, mi amor. Recuerda que pueden participar con Super Chat en nuestra rifa, Haciendo de Miembro del Canal, que de hecho alguien había preguntado, y se me fue bonita, ojalá no se haya ido. Margarita Saldívar estaba preguntando, Margarita, ojalá estés por ahí de buenos días. Quisiera pertenecer a su programa, pues es Haciéndote Miembro del Canal. Eso debe haber un enlace ahí en la descripción. Sí, hay un enlace en la descripción de este video y también si vas al canal en YouTube, pues dice, hay un botón que dice Unirme, ahí en ese botón tú vas y ya te puedes unir. Y cuando te unas, si eres, cuando te hagas miembro, pues me mandas un mensajito al WhatsApp, si te quieres unir a nuestro grupo de WhatsApp, que es un grupo de apoyo ahí, de chisme y de todo, al 305-209-8875, me escribes por WhatsApp ahí y te agregamos al chat secreto, si tú quieres. Y recuerda que siendo miembro tienes dos tickets gratis en todas las rifas que hagamos. Este viernes hay rifa de limpieza dental y blanqueamiento y de 250 dólares de FortunaCubana.com, la tienda de la cubanía en mi vida. Así que ya tú sabes, te puedes hacer miembro y puedes pertenecer al club secreto, ver la mazama todos los viernes a las 3 de la tarde, tener un 30% de descuento en nuestra tienda JuntasYRevoltas.com y ser un revoltoso VIP de los mejores que estamos ahí en el chat chismeando contigo todo el día. En fin, a recordarles también, mi amor, que tenemos a Santiago, nuestro querido Santiago, que te da cursos de meditación para tú hacer control mental, desarrollarte espiritualmente. Así que te recomendamos que llames a Santiago al 941-677-2573, que tiene unos cursos de meditación maravillosos que te van a encantar. Y también, si quieres ver de qué va, puedes ir a su canal de YouTube Santiago Utopía para que veas cómo es la cosa. Así que, nada, ahí estás súper recomendado. Déjame ponerte acá lo que digo. Dice, a las cuarentonas de la mañana, querido, yo no tengo cuarenta. Tú me quieres deprimir más de lo que te pasa. Aparte, no, a mí te tengo una cara niña que, de hecho, trabajo me da para que me tome en serio. Hola, Ana, va a estar una semana llorando. ¿Pero por qué has hecho eso, combat? Aquí la que tiene cuarenta soy yo. La cuarenta es liu, pero yo a la mano lo parezco. Yo no lo parezco, yo tengo una cara de muchachita de secundaria que para que, no sé, no, es el aspecto de la esposa que me hemos tomado por vestirme así como lo parezco los señores. Mira, con Valencia de Demócrata, no le hagas caso. Siempre está aquí, pero no está discordante. No le hagas caso. No le hagas caso, no, está loco. Oye, Miguel, además, no me gusta, porque tú tienes que decir treinta añeras, porque yo parezco tener diez años menos. Así que no me hagas. Tú quieres acabar ya la mañana que empezó, es intensa, pero tú quieres acabar con eso. Ana, llama Santiago para que pases el curso. Sí, digo que llama Santiago. Llama Santiago para que no te fentes en los comentarios. No, no lo puedo, no lo puedo. Esto ya, esto ya, esto ya. Y una que está en la etapa donde los cables se cruzan. Por eso la intensidad. Vamos, papá Trump. Las nuevas promesas de campaña de papá Trump. Vamos, papá. de promesas de campaña de Donald Trump para 2024, cortar fondos federales a las escuelas que impulsen la teoría crítica de la raza, la ideología transgénero y cualquier otro contenido político inapropiado, mantener a los hombres fuera de los deportes de mujeres, prohibir la mutilación sexual en niños en los 50 estados, banear las personas transgénero de entrar en el ejército, cortar fondos federales a las escuelas que tengan VACs obligatorias, crear una comisión que investigue las causas del aumento exagerado del autismo, obesidad y enfermedades autoinmunes en los niños, defender la segunda enmienda, defender las vidas inocentes de los no nacidos, asegurar las elecciones con boletas de papel y conteo a mano el mismo día, ¿Qué te parecen estas medidas? ¿Cuál te gusta más y cuál te gusta menos? Deja tu comentario. Todo me gusta, me encanta, me encanta. El discurso también en general estuvo bien fuerte, todas las cosas que dijo Joe Biden me parecieron por supuesto arrastrándolo por el piso, le dijo corrupto, bueno, ¿qué no le dijo? ¿Qué no le dijo? Le dijo todo, me gustó eso también, lo disfruté, pero bueno, sin duda vamos a ver de nuevo las promesas, una por una, la primera. Sí, la primera es, perdón, lo tengo por aquí, la primera es sacar, que optarle los fondos federales a las escuelas que promuevan la teoría crítica de la raza, que promuevan la ideología de género y también otros grupos de cosas políticas, raciales, inapropiadas para niños. Eso me parece brutal, porque tenemos que sacar la ideología de las escuelas. Los niños están para aprender lo básico, para aprender las cosas prácticas para la vida, no están para, la ideología viene de la familia, o sea, la familia es la que decide qué ideología es la correcta, la que está de acuerdo con tus principios. Y es en casa, donde tú educas ideológicamente a tu hijo, no es en la escuela, la escuela no está para él, no es el Estado, porque al final la escuela pública es el Estado. El que está, por eso me encanta también la propuesta que no está aquí, pero la del cheque escolar, me encanta, está muy buena, y quiero decirte que yo mirando ahora Day Care para Bichichi, he descubierto que aquí en New Jersey hay cheque para el Day Care. ¡Wow! Hay cheque para el Day Care y tú eliges dónde lo quieres poner, o sea, tú tienes que aplicar, es un proceso, ¿no? Pero puedes elegir dónde tú quieres y pagas la diferencia si no te alcanza con lo que te da el gobierno. Así que... Es el más engorroso proceso, pero se puede hacer. Sí, se puede hacer, se puede hacer. Vamos a subir a nuestra queridísima... Dale, claro. ...el regalitor anticomunista, mi amor, que la tenemos aquí, espérate, ¿dónde está? Aquí, nuestra Dania Pérez. ¡Good morning! ¡Qué lindas! ¡Las extrañí, va! ¡Ah! Llaman a Ana, que Ana no la había cerrado. Bueno, Ana se ve por televisión, excuse me. Si nos fuimos en la marcha, si nos fuimos en la marcha, es lo que te fuiste, es lo que estás... Niña, te decía por ejemplo que la semana pasada... Ah, verdad, que no, que no estaba presente, ¿verdad? Y Amaya, es un intensivo, entonces esta semana se siente como vacía, me imagino. Sí, claro, imagínate, estuvo como... Y Sampo Pérez se va a la casa. ¡Ay, Dios mío! Acuérdense, a mí me encanta, pero yo cierro esta puerta... Y todos los chiquillos, los perros, los gatos, todo el mundo ahí, entonces todo el mundo... ¡Gracias, Isabel! ¡Espera a la Dios! Mira, está eso de cortar los fondos federales a las escuelas que, tú sabes, que quieran adoctrinar a los niños, al final ese es lo que está diciendo. Y, espera un segundito, la otra sería, creo que está aquí, mantener a los hombres fuera de los deportes de mujeres. Que ese, me encanta que tengan, que los trans tengan su propio deporte, de verdad, su propia liga, no tienen por qué hacer eso. Con respecto a eso, no tienen por qué eliminar a las mujeres, o sea, los transgéneros y la ideología transgénero no debería por qué eliminar a las mujeres. Que tengan su propia liga de todo, que tengan todas, una cárcel no tiene que ser de una transgénero mujer para la cárcel con hombres. No, póngale una cárcel específica para transgéneros. Y así se... Es las personas que están deshabilitadas, y tú no puedes poner a esas personas a competir con personas que no tienen problemas físicos. Exactamente, exactamente. Mire, volviendo a lo de los niños, Luke, perdón que me quede así, pero me quedé pensando. Yo estaba viendo un testimonio de una muchacha española, que ahora es una activista, en contra de, por supuesto, la transición, como ellos le llaman, de niños, no de menores de edad, porque ella pasó por ahí, ¿verdad? Una muchacha que echó para atrás la transición, como tal, o sea, empezó a ser muchacho y paró y explica todos los traumas, todos los traumas que causa eso, después que tú te das cuenta que ese no era el problema. Y la historia, brevemente, la historia es muy llamativa, porque ella dice, lo que a ella le pasaba era que era una niña, digamos, rara, un poco feita quizás, con baja autoestima quizás, ¿sabes? Y no se adaptaba bien, entonces no encajaba bien, no era tan femenina en el sentido, más bien yo creo que por no enseñarle la familia a cómo tener una autoestima sólida. Y ella coge y comienza a buscar en YouTube, en Google, y donde quiera, bueno, ¿qué me pasa? ¿qué me siento rara? Y obviamente Google, ella lo explica así, la va a bombardear con información, tú lo que eres varón, tú lo que eres varón. Entonces dice que ella cae como unos test, donde tú, de esos test, de esos que tú, en Google, en cuenta que te enseña qué perro tú eres si fueras humano, o qué humano eres si fueras perro, qué sé yo. Ay, Dios mío. Porque de ese tipo de quiz, ¿verdad? Y dice ella, ella denuncia, hoy por hoy, es otro activista que hay un montón. Ella hace eso siendo, teniendo 14 años, se siente rara, se siente mala, la escuela no es la más linda, no es del todo femenina, vive en un pueblo pequeño de España, y él busca y empieza a hacer esos quiz, esos test, y cada vez que le salía, a usted le salía todo, tú eres una niña, un niño atrapado en un perfume, un niño atrapado en un perfume. Entonces, ya el algoritmo de Google, o sea, la denuncia que ella hace, le empieza a, te va y te empieza a salir en redes sociales, como cuando uno compra un chicle y te sale un chicle. Sale todo. A veces me escuchas, porque a veces yo ni siquiera he comprado chicle, ¿oíste? Yo sé que me escuchas, entonces, empieza, y le empieza a salir, y ubícate que es una niña con, con una personalidad tímida, esto y lo otro, y se empieza a refugiar en su mundo, evidentemente, los padres no hay una buena comunicación, y dice ella que se comienza a convencer de que ella es un muchacho. Soy un muchacho, soy un muchacho, soy un muchacho, todo eso. Y ella no llevó a hormonarse, así estuvo de hormonarse, fíjate, pero ¿por qué? Porque parece que algo, bueno, se mete después en Twitch, en mundo subterráneo, donde entonces se refuerzan esa idea, ¿verdad? En como Discord, estas cosas más un underground, por decirlo, de la internet, no le dicen a la familia, comienza a vestirse distinto, ya me siento así, yo a los 18 me voy a hormonar, y para el carajo. Pero nada, parece que algo pasa en la familia, que la mamá como que se da cuenta, alguna red flag, y le dice que fuera psicóloga, no vamos a psicólogos. Y se queda que de vez en todos los días, su psicóloga, que ella no tenía ningún problema, que no era ningún niño metido en ningún lado, era una muchacha con problemas de autoestima, con problemas que tenía que sanar, que arreglar de muchos tipos, de otros trastornos, y no tenían nada que ver con eso. Que no se hormonó, porque así le quedó, pero así le quedó para hormonarse. ¡Qué peligro! Y que hoy por hoy denuncia, porque en España ya tú no necesitas autorización de tus padres o una cosa de esas, para en determinados lugares, para tú poder hacer la transición. Dios mío. Pero el trauma que ella tiene es tan grande, ese proceso, porque cuando ella deja el acoso de la comunidad que ella pertenecía, fue tan grande que tú sufrió bullying de parte de los que habían transicionado, de la comunidad trans en la que ella estaba, la comunidad queer más bien sería, o como se dice así, y el ataque fue tremendo. Hoy por hoy es una gran activista denunciando todas estas cosas y conclusión del tema. No tenía nada, tenía problemas psicológicos que arreglar. Entonces es muy brutal el acoso, la desinformación, las redes sociales diciendo que tú eres un niño, tú eres un niño, tú eres una niña, tú eres una niña, tú eres una niña, y tú al final es que tienes un problema de autoestima. Porque si un tipo usted dice, tú no te sientes contenta con tu cuerpo, bueno, yo a Nolem Hernández, que soy una muñeca, no me siento a veces bien con mi cuerpo, imagínate tú, y por eso soy un niño, no lo sé. No, claro, y por eso es tan importante esa medida que propone Trump, que una de las medidas que es prohibir la mutilación de los niños en los 50 estados. O sea, el caso de sexo operable en los niños no se encuentra. Mutilación, mutilación en la palabra. Y te creo que ella dice que el trauma todo es tan grande que a hoy por hoy ella, su seno, siendo femenina, es una muchachita más bonita y todo, siendo femenina, ella dice que ella sueña, la cara tiene como que se mira a los senos y tiene deseo quitárselo. Dios mío. Todavía. Porque imagínate, si fue a los 14 años, el trauma sigue hasta el día de hoy, ¿me entiendes? De propaganda, de dudas, de, tú sabes, y dice que ella se mira a los senos y que a cada rato quiere picarse. Sí. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Qué horror. Bueno, banear también otra de las propuestas de Trump. Déjame subir a Aldo a ver si me tengo por acá. Yo creo que quería decir que le he dado a la opción a ese bienvenido a Aldo que ya estás. Otra de las propuestas. Aldo, baja la referencia porque no sé qué. Bienvenido a Aldo que ya estás. Otra de las propuestas. Aldo, baja la referencia porque no sé qué. Aldo tiene como una referencia, creo. A ver, no me grite. Tienes puesto el programa en otro lado. Buenos días. Buenos días. ¿Me oí? Sí, a ver si estamos. Mira, otra de las medidas de Trump, y ya vamos para el tema que nos compete, pero para el de por arriba, es imaginar que... No falta tecnología aquí. Esto es lo que pasa. Un retraso. No, ¿me oyes ahora? Sí, pero tú nos escuchas en tiempo porque me da la impresión de que tienes un delay. No, yo estoy bien. Ah, ahora sí. Ahora sí, ok. Perfecto. No, el delay era que me podía ponerme los audífonos porque todos los días tú cambiando la tecnología, depende de lo que estoy haciendo y es una locura. Ah, ok, ok. Bueno, ellos no están... Estamos hablando de las medidas que Trump anunció este fin de semana que van a ser sus medidas de campaña. Entre ellas está el corte de recursos federales de dineros a las escuelas que promuevan la teoría crítica de la raza y la ideología transgénero y otras ideologías políticas o sociales o raciales o sexuales. Y también banear a los hombres de competir con mujeres en los deportes, prohibir la mutilación sexual de los niños en los 50 estados, banear la entrada de personas trans al ejército que ahora se ha convertido en esto de que hay que ser inclusivo en el ejército. O sea, están haciendo una... Es obligatorio utilizar... ¿Cómo se llama? Le están dando clases de ideología de género al ejército norteamericano para que utilicen... ¿Cómo se llama esto? Los pronombres. Para que tengan cuidado con los pronombres, para que no se ofendan unos a los otros. Bueno... Permiso, déjame tirar un tiro, pero... Llámame Chi, please, ok. Pero primero Chi y después el tiro, ok. Hay que joderse. Hay que joderse. Exacto. Primero Chi, perdón, 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 me sé que ibas a entrar al trapo ahí. Tengo más... También banear, quitarle los recursos federales a las escuelas que obliguen a tener a los niños con el pinchazo. Me parece eso fundamental. E investigar a las farmacéuticas e investigar las causas del aumento exagerado de enfermedades infantiles como el autismo, la obesidad, enfermedades autoinmunes o enfermedades que dejan infértiles a los niños de temprana edad. Investigar si eso, las grandes farmacéuticas con medicamentos o inyecciones, para no decir la palabra, pues ha causado esas enfermedades de alguna manera. y defender, por supuesto, la segunda enmienda, el derecho a nacer, o sea, contra el aborto, asegurar las elecciones con boletas de papel y con teo a mano el mismo día, que tenga que darse el resultado y que no puede ser, tú sabes, que no puede ser que se metan 8 días, 10 días y 20 días para dar un resultado de elecciones. Se da el mismo día y punto. Y si no, no te... Esa es la que más me gusta a mí. Y se da lo que se dio. Bueno, esa es la que más me gusta a mí. Sí, muy buena. La de las elecciones. Saluditos a Aldo, dice por aquí Ismari. Benditos a todos. Bueno, estamos aquí con este panel de lujo en la mañana de hoy. Queríamos brevemente comentar esto que estamos viendo de Trump aquí, porque el fin de semana fue brutal. Trump estuvo planteando todo esto. Díganme qué les parece, porque está candente. Amén. Dale, Aldo. No, buenos días a todos y bueno, gracias por tenerme de nuevo aquí. No me pregunte hoy por ahí, por ella, que no vino. Salud Ismari. Ismari es la hija de un amigo mío. Está R. Arthur y también está interesada en saber qué es todo lo que hablamos acá de real estate y construcción, básicamente. Anda por ahí en el chat. ¿Qué tengo que decir? Bueno, primero, una pequeña pausa. ¿Qué es lo que es banear? Banear es como prohibir. ¿Pero esas palabras existen en español? No, no, no. Entonces vamos a ponernos para cosas que no somos tan americanos como para... O sea... Es también. Es también. Es el pan de muchachos. Pero yo por lo menos entiendo lo que es, pero hay miles de gente que no va a entender banear. O sea, es como decir, vamos a la playa o vamos a comprar un recimo de patanito. Ok. Digo, hay una pequeñita... Van, es prohibir, o sea, limitar el acceso a, me imagino, ¿no? Lichin, Aldo es, además de profesor de español, es... No, menos, menos más que no va a el pájaro loco, porque si va a el pájaro loco, se muere. Ya no aguanta un rato, porque imagínate... No, yo lo he visto, me gusta el sombrero, me gusta. Sí, sí. No, pero no, me refería nada más que el tema es que... Bueno, hay gente que le cuesta trabajo entender cosas que nosotros hablamos. Sobre todo los cubanos, cuando hablamos como hablamos. Sí. Y nada, es simplemente una sugerencia, porque... Pero bueno, ¿qué opinas? ¿Qué opinas de Godotron? Cuéntame. A mí me parece, mira, yo tengo un caso muy cercano, no lo voy a comentar completamente, pero es un caso muy doloroso, de una niña, y bueno, por todas las razones y todas las propagandas, más todo el aparato que hay de las escuelas, de hacerle creer, o sea, los padres tenemos tres trabajos y los niños van a la escuela y creemos, después que venimos de Cuba, que es el lugar, porque qué rico, la médica, todo. Sin embargo, esos niños se dejan adoctrinar porque los padres no tienen tiempo para sentarse con esos niños, y lo que ha pasado en los últimos 20 años es eso, la mayoría de los niños de nuestros hogares, y que me levanta la mano el que no, me imagino que haya sido un buen trabajo, son todos socialistas, o sea, todos los niños, hijos, incluso de Barcero, del año 94, 98. Menos el mío, te tengo que decir, porque yo estoy arriba de él, que no lo dejo vivir, pero es verdad. ¿Pero qué edad tienes tú y qué edad tienes tú y yo? 14. Ya, ya, bueno. Está a tiempo todavía, estamos hablando de niños que ya tienen 23, 24. Mi hijo tiene 15 años, Dios mío, mi vida, 15 años. Estamos hablando de una generación que tiene 24 años. Sí, que se perdió. Y esos niños que están en la casa ahora con tremendos argumentos, los adultos con ganas de no discutir, pues lo dejan por alto, pero te das cuenta que se desgraciaron. Y entonces va a ser muy difícil que esa generación, de la mayoría de los hijos de los cubanos, Barcero, de los 94, los 98, puedan ser removinados, ¿no? Como se dice, rewind, pero... No, es igual que no se entiende, en igual no se entiende para la gente, ¿cómo se dice? No, yo dije, bueno, la gente no se puede mezclar, ¿no? Yo dije, rebobinado. ¿Cómo? Ah, rebobinado. Rebobinado, ¿verdad? Rebobinado, que con el motor de arranque lo rebobina, ¿ves? Dale, termina, que la idea está buena. Bueno, pues que me interrumpe, coño. No se sienta, a ver, cuando yo digo un comentario no se sienta que le picó un mosquito, simplemente para que... No, 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 sí, sí, nos picó, nos picó. Bueno, comunicación, comunicación. Lo siento. Yo soy muy viejo ya y la comunicación es esencial para que la gente entienda las cosas. Bueno, nada, el resumen es que estos niños están así, adoctrinados, básicamente, y dentro de ese adoctrinamiento está todo el tema de la teoría de la raza, está todo el tema de yo no soy niña, soy niño, ahora soy un avión, soy un tractor, lo que sea. Entonces, lo que yo quiero decir es que, independientemente de que los políticos, como en el caso de Trump, que nosotros apoyamos, digamos que tienen la posibilidad o prometen que van a hacer algo para prohibir estas cosas, yo pienso que lo que hay que hacer también es insistir en que los padres son los responsables de que estas cosas sucedan. Y más que nada, los padres son los que están siendo llevados al paredón, básicamente, sin opciones. Al paredón de fusilamiento sin opciones, porque de la historia que yo tengo cercana, estos padres que han estado trabajando constantemente, que no se han ocupado los niños, llegan a la escuela y le dicen, la mala noticia es que si usted no hace lo que el niño quiere, se va a suicidar. Usted quiere tener una niña suicidada o un niño que sobrevivió. Eso es un lenguaje repetitivo constantemente. La gente que yo he entrevistado con esta situación y los padres se sienten básicamente contra el espalda y la pared. Entonces, no hay ley, ni hay político, ni hay nada que pueda hacer que estos padres reaccionen. Muchos de ellos, incluyendo los que conozco, creyentes católicos, creyentes de la fe cristiana, de la fe católica, de todas las fes de hoy y por haber, y sin embargo, se dejan caer en este hueco. Es como un chantaje emocionado, Aldo. Yo nunca había escuchado eso. Me parece súper revelador. Exacto. No, es así como funciona. Y eso lo he investigado yo porque eso me ha chocado a mí bien cerca. Y te voy a decir que lo que hay que hacer, y es lo que yo no entiendo, es qué les pasó al sentido común de estos padres que a mí me pueden decir que me van a poner en el paredo de funcionamiento, incluso por lo que creo en la libertad de Cuba, incluso por lo que creo en todo lo que es el adoctrinamiento, por lo que estoy en contra de todo el adoctrinamiento. Pero sobre todo cuando es un hijo tuyo que te están diciendo que a alguien externo le va a hacer algo que cambia o pone en, ¿cómo te puedo decir? Pone en, evalúa o pone a prueba, es la palabra, yo iba a decir testea, pero ahí me sale ahora. Pone a prueba básicamente los valores y principios sobre los cuales tú, independientemente de que tenías hambre en Cuba, te creaste, te criaste. En otras palabras, lo que quiero decir es que si a un hijo de uno, viniendo del país que uno viene, llegando aquí, sacrificándose, alguien llega y le dice, tienes que hacerle esto a tu hija, a los 14 años, tienes que quitarle los senos, a los 14 años, que después de los senos viene a quitarte el útero. Dios mío, Dios mío, Dios mío. La reacción normal de un ser humano, que sea incluso ni creyente, tiene que ser, porque esto tiene que ver con atentar contra tu hijo. Y te dicen que van a hacer esto con tu hija. La reacción normal tuya es, a ver, hay que matarme. O sea, no, no. La niña se quiere suicidar. ¿Dónde están las madres con los chacletazos y los cintos y toda la cosa? Ah, sí. No hay ley, ni político, porque a todas estas, vamos a decir que la ley está prohibiendo esto, o que alguien, un político como Trump está tratando de establecer estas leyes que obligan a los médicos a hacer este tipo de cirugía. O sea, pero están los padres que, como mismo en Cuba, una niña de 15 años se casaba con el marido que la violó, o el violador, porque los padres firmaban, ya era legal. Es lo mismo que se hace acá. Usted, la niña, quiere hacerse eso a los 14 años, y no es que se lo haga el doctor, ella se fue corriendo y se lo hizo. No, no, el padre va, la madre va, firma un documento que dice que, bueno, ya después que lo pusieron en la escuela, entre la espada y la pared, y le dijeron que se iba a suicidar, ellos van y firman con el dolor de su alma. Es que es una locura. Es una locura, porque, ok, si tú me dices que psicológicamente la niña está en un punto en el que se quiere suicidar, el señor, déle terapia. Pero no lo vas a dejar que haga lo que quiere hacerse, y quitarse todo a los 14 años. Yo creo que es que psicológicamente, Liu, ya ha habido un trabajo que se le ha hecho a ese padre, que ese padre, imagínate, está entre que si mi hijo se mata es mi culpa. O sea, ya hay tantos casos de eso que imagínate, porque yo, o sea, yo estoy pasando por eso, yo tengo dos niñas chiquitas, son niñas, no son niñas, no son niñas, y se les hace esta educación en la casa. Yo no puedo influir a veces en sus gustos, yo no puedo influir a veces con la gente, a veces a la que ella va a levitar, pero yo sí puedo influir en el environment y las personas en las que ella está todo el tiempo. O sea, yo tengo que saber cómo piensa su maestra. O sea, yo tengo conversaciones con su maestra, yo hablo con su maestra todo el tiempo, yo sé las otras personas, porque si yo veo algún tipo de pensamiento o que le dicen, hola, a ver, una cosa así, ya yo rápido tengo que tomar mis medidas, porque yo no puedo de pronto, tú sabes, decir, ay, pero bueno, es buena maestra, sabe bien su matemática, ¿entiendes? No, o sea, ella está con esa persona tantas horas en el día que los valores que tenga esa persona son importantes para mí, ¿entiendes? Eso tú tienes que estarlo mirando en el maestro, eso lo tengo que mirar en todas las actividades extracurriculares en las que yo la tengo a ella, porque yo quiero que ella sepa el tipo de calidad de persona que crea ese environment, para cuando ella no esté alrededor de ese tipo de persona, ella sepa que hay algo que no está, ella sepa identificar. Y todavía hay un padrón, tienes que hablar mucho con los niños, o sea, con los niños tienes que preguntarle muchas veces de cosas, porque uno pasa, y pasan los días, y tú no le preguntas, no, papi, ¿cómo te fue a la escuela? Mami, ¿qué hiciste? Cuéntame. Y hablar con los niños sobre este tema, yo sé que es complicado, pero hay que hablarles de cuando ellos te dicen, mira mamá, porque tengo una amiguita, que es, a mí Pablito me vino un día con que tenía una amiguita transexual, y yo le dije, pero transexual, pero, pero ¿cómo que transexual? Sí, ella dice que es transmamá, ok, pero ella es una hembra, o es un varón, ella quiere ser hembra, o quiere ser varón, no, pero ella es una hembra, yo durante mucho tiempo pensé que era un niño que quería ser niña, y es al revés, una niña que supuestamente se viste como machito, ¿no? Y tuve que tener una conversación, y decirle lo que yo pensaba, y cuando tú hablas con los niños, claramente lo que tú piensas, y tú dices, mira mi amor, eso no es nada bueno, o sea, que a la niña le guste una niña, es ok, que al niño le guste un niño, es ok, pero que quiera transformarse, eso no es ok, porque usted no es perro, usted nació niño, y usted se va a morir siendo niño, usted no va a ser perro, usted no va a ser árbol, usted no va a ser niña, ¿entiendes? Esto es un hecho, o sea, hay una diferencia entre la preferencia sexual, y la disforia mental, y yo sé que eso es un problema, y que me ha traído problemas anteriormente, hablarlo de esta manera, pero, una cosa es que usted decida como adulto, ser lo que usted quiera hacer, y mutilarse su cuerpo, y otra cosa es que como niño, se le pida a los padres que autoricen esa mutilación, eso es un error, no solamente un error, es un crimen, porque ese niño después se puede arrepentir de eso, y tú ya tomaste la decisión por él, entonces, hablar con los niños, preguntarle cómo fue su día, quién es ese amiguito, qué tal, qué hablaron, tratar de escuchar, traerlos a casa, siempre he dicho a Pablito, traerlos, quieren venir a jugar, que vengan, tienes la casa y un desastre, no importa, porque tú tienes que ver, qué tipo de amiguitos tienen, cuáles son las conversaciones, qué es lo que se habla, y cuando tú creas esa confianza con tu hijo, va a llegar el momento en que cuando él vea algo raro, te va a decir, mamá, me dijeron esto, como me ha pasado miles de veces con Pablito, a nivel político, y a nivel sexual, y a todos los niveles, yo recomiendo, preguntarle a tu hijo. reforzar la familia, y la chancleta, ¿no? Fili, regresen la chancleta, por favor, vaya, no la abuso, yo sé que nuestros padres excedían, pero un buen chancletazo, de vez en cuando, ahora que, pero la firmeza, al final la chancleta, la firmeza, la firmeza, la firmeza, saca de hoy, como las cosas, así, un buen chancletazo. Vamos, 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 vamos a, disculpame, para cerrar lo que yo empecé, rápido, la ley, lo puedo decir, los políticos pueden abogar por este tipo de ley, etcétera, etcétera, pero con todo lo que yo he visto, la ley, en este momento, yo, yo pienso que hay que ponerse a los padres, padres que apruebe, que a su hijo le hagan esto, esto es un crimen, por lo tanto, el padre es el que va a pagar la consecuencia, de todo esto, porque, te das cuenta que si el padre está adoctrinado, los niños están adoctrinados, o el padre es obligado a, entonces, lo que tiene que hacer, lo mínimo que tiene que hacer, la ley, es básicamente proteger ese hogar, de ese niño, que va a ser abusado por ese mismo padre, y en este caso, yo, lo que impulsaría son leyes que vayan en contra, de los propios padres, que cometan este error, porque esto es un error, donde después, los niños se van a arrepentir, y ahí están las historias, de Chloe, una muchacha, que ya, la primera demanda que se ha hecho, en contra de, del sistema, básicamente, que está creado para esto, y, básicamente, si nadie entiende por la buena, entonces, el padre que se supone, la madre que se supone, que sean los que tienen que cuidar a sus hijos, usted no está preparado para ser padre, bueno, usted básicamente tiene que pagar, porque no estamos, no está autorizada, básicamente, la operación de estos niños, y los médicos, tienen un problema con esto, pero usted padre, acepta esto, y además firma con esto, usted es responsable de ese crimen, también, entonces, básicamente, para proteger a esos niños, que no tienen, cómo decidir, y, y nada, eso es lo que yo pienso, pero estos fondos se están haciendo con fondos federales, entiendo, los fondos federales, que las escuelas funcionan con presupuesto del gobierno, o sea, la escuela no funciona, hay, el estado, como tal, cada estado, les da un presupuesto a las escuelas, pero es, al final, el, el gobierno federal, quien le da presupuesto a las escuelas, para funcionar, tú sabes qué pasa, que entiendo, y ya te paso la bola, entiendo la, la propuesta, porque, es lo que él puede hacer como presidente, para pasar, esto, con respecto a los padres, hace falta pasar una ley, para poder cambiar el sistema educacional, y que se funcione por cheque, porque otra cosa que soluciona eso, es que a mí me digan, usted dispone de, un cheque de 20 mil dólares, que no lo voy a cachear, o sea, no lo puedo gastar, sino en escuela, no, no es que lo puedo gastar en otra cosa, que el gobierno se gasta 20 mil dólares al año en su hijo, usted puede elegir en qué escuela, el gobierno se va a gastar ese dinero, cuando tú eliges la escuela, ahí se acabó el problema, porque entonces yo me voy a ir con mi escuela Montessori cristiana, y ya. No, y si tú quieres criarlo, y educarlo tú, el gobierno te paga a ti, por eso. En la Florida, en la Florida, los padres para homeschooling, el dinero que da la Florida, son tres mil y pico de dólares, usted lo puede reclamar, pero hay estados que no se lo dan, entonces por eso es la lucha, que quiere meter a todos los niños, en las escuelas públicas, porque es donde lo adoctrinan, claro, cuando usted lo educa en su casa, es en contra básicamente, bueno, los estados que son, los que son, bueno, vamos a decir aquí, ni colores, porque no vienen al caso, porque esto es general, en todos los estados, básicamente ese dinero lo puedes pedir, pero bueno, en la Florida es donde, donde básicamente, se tiene, y lo último que quería decir es que, una sorpresa es, que todo este tema de procedimiento, que le hacen a los niños, de estirparle o motilarle sus órganos, básicamente genitales, etcétera, incluso los aparatos reproductivos, en el caso de las niñas, el útero y todo eso, eso es un primer paso, que el gobierno, incluso da dinero para eso, que los médicos reciben ese dinero, pero, como dice Otavola, oh misterio divino, la, el tema de, mantenerte permanentemente, en, en la cosa, médica, porque esto es, no que te cortaron, es que tienes que alterar tu cuerpo, con testosterona, con beta bloqueadores, con la pubertad, cortártela completamente, para que no sufras ese, este proceso de, de saber que eres varón o hembra, etcétera, pero lo más bonito de todo esto, que quien paga por todo esto, es, nada más y nada menos, que los padres, y en el caso de los que yo conozco, son tarjetas de créditos, tarjetas de crédito, que se han deuda, ¿por qué? porque el primer, el primer tratamiento, te lo pueden poner, pero, mientras tanto tú estás, eh, estudiando, porque los padres quieren que sigas estudiando, en la universidad, etcétera, etcétera, eh, vas a estar, eh, constantemente, eh, pagando, con tarjetas de crédito, porque los padres tienen tres trabajos, lo que sea, no le alcanza, por los beta bloqueadores, el día que pagaste, porque la tarjeta, te fuiste en manca rota, ¿qué pasó con ese niño? God forbid, que Dios los ampare, eso no es, que Dios los ampare, que es fuerte, que tema, es un, es un temazo, todo ese dinero, que pudiera ser usado, en salud mental, porque nosotros señores, lo que promovemos, es salud mental, antes de tú llegar ahí, tienes que pasar por un proceso, tienes, vea cuántos psicólogos tú necesites, vea cuántos, mira, a ver qué pasa, entonces nosotros que promovemos eso, pues entonces somos los malos de la película, es muy triste, a mí ustedes saben que son entusiastas del deporte, busquen mujeres, mujeres que usan esteroides, que uno se ve tentado, para, para, qué sé yo, coger más musculatura rápido, mira, es terrible lo que le pasa a las mujeres, busquen casos para ir, aquello es, imagínate, eso es el caso, nada más de, cosas ilegales, porque son ilegales, de la transformación que hace en el cuerpo, en el caso de las mujeres, y en el caso de los hombres también, lo que hay, te sabe ser pulido, te cambia la voz, te cambia todo, imagínate tú, todo eso, todo eso, todo ese proceso, no puede ser, mira, yo quiero hacer un cuento rápido, porque es un cuento, cuando yo, en Cuba hubo un tiempo, que se puso como una iglesia, de unas mexicanas, ahí cerca de mi casa, por ahí, y ahí, yo empecé a ir porque yo quería, porque mi familia nunca fue religiosa, ni nada, pero no sé, por alguna razón u otra, mi prima y yo fuimos ahí, queríamos estudiar lo de la comunión, y yo me acuerdo que en ese tiempo, tú sabes, te estoy hablando, la edad, esa edad que es tan complicada, que es lo que hablamos ahorita, cuando tienes de 11 a, a 16, a 17 años, tú tienes una mente muy impresionable, tú sabes, cualquier cosa que te digan, que más o menos aline, tú sabes, tú eres la gente que va a consumir, y te vas a, a volver, depende a lo mejor de ese ambiente, y con las personas con las que tú estás en ese tiempo, y yo me acuerdo que en que yo siendo, yo soy enamorada desde que tengo 3 años, o sea, te estoy hablando de que yo era novia de mis vecinos desde que tenía 4 años, yo me enamoraba de todo el mundo, yo tenía, siempre así, entonces te estoy hablando de que en ese tiempo nos empezaron a decir, ellas nos hicieron los cuentos de cómo ellas se dieron cuenta que ellas querían ser monjas, entonces empezaron a hablar de que sentía que les faltaba algo en la vida, y que se sentía que no podían ser felices todo el tiempo, o sea, cosas que le pasa a todo el mundo, porque, you're not happy all the time, tú no, no te pasan las cosas buenas todos los días, o sea, esto son cosas que yo les tengo que recordar a mi hija cuando se encuentra alguna gente que no es nadie, yo le digo, mamá, hay gente buena con la que tengo, hay gente mala, y así tú vas la vida, entonces, todos los días no son buenos, todos los días tú no te sientes, entonces, sabían, y yo no creo que lo hicieron a propósito, tú sabes, pero, esa misma psicología, entiende, en una edad así, me hicieron pensar a mí, que yo quería ser monja, que lo que me faltaba a mí en la vida era Dios, tengo varias amigas que le han pasado a eso, sabes, conozco contigo, contigo es la tercera persona, y gente conocida de nuestro círculo, es la tercera persona que dice eso, y exactamente sí. tú sabes, obviamente eso no fue nada que, duró mucho tiempo, ni yo llevé mucho más lejos, pero, o sea, por un tiempo, yo me acostaba diciendo, ay, tú sabes, necesito a Dios, y yo, de pronto alucinaba con, con vivir en un convento, y en todas esas cosas, like yo, Dios, mi mamá, cuando yo se lo dije, se empezó a reír, y ni siquiera trató de darme una explicación, y ella dijo, como que, eso ahorita se te pasa, o sea, eso no va a llegar a ninguna parte, no, 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 qué tan impresionante puede ser eso, que yo, tú sabes, que tenía novios de los cuatro años, ya, de cambiar así, de cambiar así, tú sabes, y vivir en un convento. Mira, hay un canal muy bueno que se llama, Ley Antisecta, que es de Pablo Solón, que se dedica a una persona de Argentina, que ha dedicado, toda su vida, a luchar contra la secta y los cultos, yo lo veo mucho, porque el comunismo es un culto, la agenda woke es un culto, es una secta al feminismo, funciona como una secta, son organizaciones coercitivas, sin duda, de ningún tipo, así que lo recomiendo un montón, porque habla y explica muy bien, cómo, 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 cómo digamos, está ahí, cómo podemos ser víctimas, de este tipo de grupos, que son organizaciones coercitivas, sin duda, y que dañan tanto, a las personas, dice que hay daño, a quien te coge un convento. no, no, no,